Alfredo Ortigas, del Partido Nacional de Cabildo Abierto, al finalizar un año legislativo, ¿cuál es la evaluación del mismo? Desde su perspectiva, en esta condición que tiene usted de ser integrante de Cabildo Abierto, pero a su vez con la responsabilidad del edilato por la bancada del Partido Nacional. Sí, nosotros tenemos un acuerdo programático con el Partido Nacional. Cabildo Abierto este año ha estado bastante inquieto, referente a los trabajos que hemos presentado en la Junta. Como siempre, algunas cosas se realizan, otras están en estudio, están en comisiones, otras ya sabemos que no van a salir, y bueno, tenemos otras ideas en mente que seguramente les iremos desarrollar el año que viene, pero hemos estado bastante inquieto este año. Entre esas inquietudes, Alfredo, la recolección de firmas. Sí, eso fuera de acá del tema del ámbito del edilato, sí, la recolección de firmas. Hemos, justamente hoy estuve conversando sobre ese tema, y la verdad que hemos desparramado papeletas por todo Paisandú, hemos tapizado papeletas, ahora creo que llegó el momento de empezar a recolectar esas papeletas firmadas, porque claro, estamos pidiendo papeletas de Montevideo y dicen, che, y si no nos mandan los papeles firmados, ¿qué pasa? Entonces, tienen sobrada razón y, bueno, por esa razón ahora nos vamos a poner a trabajar en los lugares que hemos dejado las papeletas para poder mandárselas a Montevideo y justificar nuestro trabajo también, ¿no? Volviendo al ámbito de la Junta Departamental, usted ha hecho algunos planteos que pretenden una racionalización de la cartelería que está en la calle para con los conductores. ¿Cuál ha sido la misma? Sí, presentamos, en realidad presentamos varias mociones, pero la que se refiere a Paisandú, propiamente dicha, nos referimos más que nada a la cartelería de velocidades de las diferentes avenidas y calles de Paisandú, porque no hay un criterio unificado de que por una avenida hay que pasar a tal velocidad y por otra avenida a tal velocidad. Entonces, lo que nosotros presentamos fue que justamente que se racionalizara el tema de las velocidades, o sea, tú venís en una avenida, tenés que saber si tenés que venir a 45, a 60 o a 90 o a la velocidad que se especifica, pero tiene que tener una sola velocidad. Hay avenidas que tienen hasta cinco velocidades diferentes dependiendo del lugar que estés. Entonces, así de esa manera es bastante difícil de que no te multen, porque seguramente en algún momento te van a agarrar abriendo la boca, por decirlo de alguna manera, y un lugar que podés ir o pensás que podés ir a 75, te marca a 45. Roldán es un ejemplo bien claro, República Argentina, Avenida Italia, Avenida España son otros ejemplos bien claros. Boulevard Artigas, entre 5 y 4 y 5, donde está el CAIF, es otro ejemplo bien claro. Hay ejemplos en Paisandú, me sobran, pero son enormes. Entonces, lo que yo pido, o lo que yo pido no, lo que nosotros planteamos fue unificar la cartelería en Paisandú con una velocidad estándar según el lugar que se esté circulando. Usted planteó que en el cruce de República, perdón, Avenida, Boulevard Artigas y Avenida de las Américas, establecer una rotonda. ¿En qué quedó su planteo? Nosotros estuvimos reunidos con el Ministro Falero y nos comentó que eso estaba dentro de los planes del Ministerio, siempre y cuando la Intendencia les diera una mano. Ellos querían hacerlo, o lo van a hacer, mejor dicho, con la colaboración de la Intendencia, pero ya, por lo que tengo entendido, creo que es una realidad. Alfredo Artigas, Adil del Partido Nacional, por cabildo abierto, muchas gracias. Lo he agradecido yo y les deseo que tengan un feliz fin de año y un mejor comienzo.